Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy tenemos a Juan Maranda, ya le conocéis muchos, que ya hace sus propias transmisiones a través de Periscope. Tiene su super podcast WordPress para novatos. Así que bueno, vamos a conocer un poquito más de sus secretos hoy en esta entrevista que le vamos a hacer en directo. Bienvenidos a todos, Franadan, a ver si se va conectando la gente. Lucas, buenas, bienvenidos. Esta entrevista, Santana, ya se empieza a conectar la gente. Recordaros que tenéis que compartir esta transmisión si os gustan estas entrevistas que estoy haciendo algunos lunes. ¿Qué hay, Franadan? Así que nada, os voy a sacar por aquí el botoncito para que compartáis, para que cuanta más gente llegue, pues mucho mejor. Valentín, Juan, buenas, buenas a todos. Compartid. Tenemos aquí en directo a Juan Maranda, ya le conocéis, como digo. Juan Maranda es el creador de WordPress para novatos, el podcast y el blog. Alex, buenas. Juan Maranda acaba de compartir. Bueno, bueno, pues yo creo que vamos a ir empezando ya, a entrar en materia. La gente así, si no los dos. Por aquí andamos en Periscope transmitiendo en directo para todos vosotros. Así que si tenéis alguna duda o alguna pregunta, luego podéis soltarla sin ningún tipo de problema. Sí, ya veis que me he cortado un poco el pelo. Ya llega el verano. Así que nada. Bueno, pues, Juanma, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas, buenas, Juanma. Pues nada, hemos estado por aquí hablando un poquito antes de empezar la entrevista. Y creo que va a ser una entrevista bastante buena. Tenemos bastantes cosas, sobre todo él, tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Falimbe Reyes. Laura, buenas, bienvenidos. Venga, 12 personas por aquí. Guillem, te estábamos esperando. Buenas, buenas, buenas. Gracias. Compartid todo. Ya sabéis, por aquí os sale el botón para que compartáis en Twitter, en Facebook y en Periscope. Anselmo, bienvenido. Gracias por invitar, Valentín. Buenas, buenas, Cristian. Venga, vamos a intentar llegar a las 100 personas aquí conectadas en directo. Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista, como digo. Tenemos aquí a Juanma Aranda. Juanma, coméntanos un poquito. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Pues nada, ya supongo que muchos de vosotros me conocéis. Mi nombre es Juanma Aranda. Trabajo realmente en seguros. Soy administrativo. Y desde hace un tiempo a esta parte, pues desde noviembre más que nada, lancé mi blog, WordPress para novatos. Posteriormente, dos meses después, lancé el podcast. Y bueno, pues estoy inmerso en eso ahora mismo. Sigo dedicándome por la mañana a trabajar en seguros. Llego a casa a las 5 de la tarde y me pongo con el podcast, con el blog, con el Periscope y con todo el lío que he metido. Me suena, me suena eso de estar trabajando y luego por las tardes y fines de semana dedicárselo a este hobby que al final, bueno, se puede convertir en trabajo. Ojo, mafre seguros. ¿No veis los partidos o qué? No, sabemos. Hay partidos ahora, ¿verdad? Pues no lo estamos viendo. No sabía yo que había partidos. Jugó el Valladolid el otro día, jugó el Madrid y ya está todo vendido. Bueno, Javier, bienvenidos. Más, más cosas que queremos saber de ti. Dos cosas que sabes que la mayoría de la gente no sabe. Cuéntanos un poquito así algo interesante. Algo que yo sepa que la gente no sabe. Bueno, por lo menos una cosa seguro que sé que la mayoría de la gente no sabe. Señores, los seguros de hogar no cubren el mantenimiento de la vivienda. Parece que nadie sabe eso. Parece que hay una cosa que nadie sabe y todo el mundo va todas las mañanas a decir que se le ha roto la cuerda de la presión. Parece increíble, pero no, no lo cubren los seguros. Ni mafre ni ninguno. Hay que leerse la letra pequeña porque sí, en el mundo de los seguros yo también he estado trabajando y al final, bueno, hay muchas cosas que se firman, que se hace el seguro, pero luego no lo leemos ni sabemos exactamente qué es lo que cubre. Luego cuando llega algún problema, pues pensamos que se cubre todo o cosas así. Así que bueno. Claro, sí. Hay que tener en cuenta que un seguro a fin de cuentas es un negocio. Entonces no está para sacar beneficios, sino que está para cosas poco probables que ocurran. Entonces, pues bueno, eso es algo que todos los días atiendo cinco o seis personas que van preguntando lo mismo, que se le ha roto la correa de la persiana y el seguro no cubre mantenimiento del piso. Muy bien, muy bien. Y alguna cosa, cuéntanos alguna cosa más así de WordPress para novatos, del blog o de tu podcast que no se haya comentado mucho. Algo que no se haya comentado mucho. Bueno, pues a ver qué os puedo contar del blog. El blog me costó hacerlo bastante porque cambié como cinco veces el diseño del blog antes de lanzarlo. Claro. Es que soy muy perfeccionista, no me gusta lanzar las cosas a media, no me gusta... Si a mí no me gusta una cosa, lógicamente no lo pongo a la vista para que a los demás tampoco le guste. Primero me tiene que gustar, me tiene que convencer a mí y si no, es algo que no sigo adelante con ello. Entonces, el diseño que veis ahora, pues bueno, me costó más de un mes y medio hacerlo porque probé varios diseños y después de tenerlo todo maquetado lo quité, lo volví a hacer otra vez y así bastante tiempo. Madre mía. Bueno, es normal eso también, eh. Al principio, sobre todo, cuando quieres lanzar un proyecto así bueno, de calidad, hasta que no queda más o menos perfecto, suele haber bastantes cambios. Pero bueno, la verdad que ahora quedado el diseño, vamos, voy a ponerlo por aquí para que lo veáis. A ver, por aquí está. Esto es WordPress para novatos, por si alguien no lo conoce aún. Lo tenéis por aquí, como veis el diseño es muy, muy bueno. Tiene aquí artículos, tiene aquí los artículos, bueno, el podcast, que podéis escucharlo. La descarga de 10 true consejos para novatos en WordPress, que os aconsejo que os descarguéis. Y bueno, pues por aquí también distintos banners de Blogster App, de Web Empresa, de triunfacontulob.com. ¿Cómo no? Efectivamente. Y bueno, pues nada, como veis, yo os lo recomiendo enormemente. Un muy buen diseño y muy, muy buen contenido. Así que nada, os recomiendo que le echéis un ojo por aquí a WordPress para novatos. Bueno, vamos a volver por aquí a la pantalla de Skype. A ver si vuelve, a ver si me veo por aquí. A ver si nos vemos. Por aquí estamos. Más complicado mover las escenas del OBS que lo que la gente se piensa. Sí, la verdad que sí, hay que controlarlo bien. Bueno, en el curso de Periscope más o menos lo comento, cómo hacerlo esto, porque ahora mismo he compartido, tengo lo que es Google Chrome, lo tengo puesto con una ventana, entonces así no hay problema y no se mezclan las cosas. Parece muy fácil cuando lo estás viendo que lo hacen los demás, pero cuando tú te pones a hacerlo, no es tan fácil. Y además tienes que hacer todo a la vez, tienes que hablar, tienes que mover las pantallas, tienes que ver los comentarios, contestar. Efectivamente, sí. Yo tengo aquí el móvil, tengo aquí OBS, estás tú con Skype. Es bastante complicado llevar todo a la vez. Sí, sí. Pero bueno, se hace lo que se puede. Bueno, ¿qué dos cosas te llevarías a Marte si sabes que nunca vas a volver y por qué? A Marte me llevaría dos cosas, y lo que no sé si me van a dejar. Me llevaría a mis dos sobrinos. A tus dos sobrinos. A un niño y a la niña. Son pequeñitos y los veo, pues, muy de vez en cuando. Como sabéis, yo no soy de aquí de Madrid, vivo aquí hace 15 años, pero soy andaluz, soy de Córdoba. Sí. Entonces mi familia está toda allí, y allí tengo los dos pequeñines. Y entonces los veo, pues, cuando puedo bajar, hay un puente, vacaciones, o algún ratito que me puedo escapar. Sí. Sí. Entonces aprovecharía para llevármelo si está más tiempo con ellos, pero creo que su madre no está por la labor. Va a ser difícil, yo creo. Va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Bueno, bueno. ¿Vives aquí en Madrid entonces, nos dices, desde hace 15 años? ¿Vives con alguien? ¿Vives solo? ¿Vives? Vivo solo. Por fin conseguí independizarme del todo, dejar de compartir piso. Encontré un estudio más o menos asequible de precio en aquel entonces. Muy bien. Aunque ahora los alquileres han subido bastante más. Y bueno, pues, tengo la tranquilidad de que es un estudio pequeñito, pero bueno, vivo solo, no tengo que darle cuentas a nadie, no molesta a nadie, nadie me molesta a mí. Y puedo dedicarme todo el tiempo que quiera y acostarme a la hora que quiera haciendo el trabajo. Muy bien, muy bien. Bueno. Y para relajarte, coméntanos un poquito así, ¿qué dos lugares tienes tú para relajarte o dos lugares favoritos? Pues dos lugares favoritos. El primero es Córdoba, que ya te digo, cada vez que se echa mucho de menos la tierra, ¿qué le voy a hacer? Cada vez que puedo me escapo allí. El problema es que en verano, allí no se puede estar, porque allí mínimo son 40 grados a la sombra en verano. Entonces en verano ya me escapo para la zona de Cádiz. Cádiz, me encanta toda la provincia, todas las playas que tiene, tanto la capital como los pueblitos pequeños de al lado, toda la costa de la luz y todo esto, me encanta. Y bueno, también en carnaval he bajado alguna vez y también, la verdad que no es por menospreciar a nadie, pero el arte que hay en Andalucía, la gente, lo abierta que es allí, pues eso se echa mucho de menos muchas veces aquí en Madrid. Y cada vez que puedo me escapo para allá. Muy bien, muy bien. Sí, Cádiz ya la verdad que, bueno, Córdoba estuve hace bastante tiempo, pero también me gustó mucho. Y en Cádiz, ciudad, solo he estado por Tarifa, pero la verdad que estaba muy bien. Toda esa zona, las playas además son una pasada. Tarifa tiene muy buenas olas para hacer surf. Sí, para hacer kite también. Lo que pasa, hay muchísima gente. Yo hago kite por Nueva York y allí en Tarifa, bueno, hace ya muchísimo tiempo que no voy por allí, pero lo que recuerdo es que había muchísima gente por allí haciendo kite. Mucho, mucho. Una locura. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, estás en Periscope ya transmitiendo, ya te has aventurado, eres de los pocos que se atreven, porque aquí la gente tiene bastante miedo a transmitir en directo, pero lo estás haciendo genial. Coméntanos así un par de anécdotas que te hayan pasado ya por Periscope o que te hayan resultado graciosas o curiosas. Por Periscope. A ver, yo soy de los que piensan que el que no se embarca no se marea, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me tiro sin flotador y me tiro sin paracaídas y sin nada. ¿Qué me estrello? Pues bueno, me he estrellado, pero lo he probado y he aprendido del error. ¿Que me sale bien? Pues sale bien. Y entonces, pues en Periscope, pues llevo poquitas transmisiones. Estoy probando cosas también, hay veces que pruebo a emitir vídeos, hay veces que hago encuestas, hay veces que explico cosas, no sé. Estoy probando todavía de momento, me cuesta mucho adaptarme a la herramienta, pero bueno, poco a poco lo voy superando. Sí, no, la verdad que has empezado muy bien con los tutoriales, creo que está gustando mucho, ya tienes bastante audiencia y está muy bien. Mira, por aquí lo comenta Luna. ¿Decíais algo del chat que los habilite? No sé si está bloqueado algo del chat o no sé. ¿O es por Juanma que lo decís? No sé. ¿Por mí? No sé si el chat, bueno, no sé. Ha comentado por aquí alguien, voy a ver si ha puesto a alguien por aquí, a ver. Sugírele que no cierre el chat. No sé muy bien. ¿A qué te refieres, Luna? ¿Lo ha comentado por aquí Luna? No sé. A lo mejor es mi chat que lo he puesto para que no se... No, debe ser el chat mío que lo cerré. En los de Juanma. Ah, vale. Pues no sé. Claro, pero eso no fue a cosa hecha. Es que cuando emito a través de la página web de periscope.tv hay una casilla que sin querer se marca. Ah, vale. Es para que solo comenten las personas a las que sigo, creo que eso. Sí, sí, sí. A las que sigues y yo creo que te tienen que seguir también por eso. Claro, pero no fue a cosa hecha. Fue un error que a mí también me ha pasado alguna vez. A mí me ha pasado también el otro día. O sea que... Vale, vale. Perfecto. Pues nada, ya está solucionado. Gracias, Luna. Por Pesco no me ha pasado nada así curioso. Por Twitter sí que alguna vez me respondió un tuit Cristina Cifuentes creo que fue una vez y Ana Pastor creo que fue otra vez y bueno, aquello fue una locura hasta tal punto que tuve que poner la cuenta silenciada de Twitter porque no paraban de escribir y de contestar y fue una locura. Qué bueno. Sí, la verdad que al final Twitter es mi red social favorita sobre todo por el potencial que tiene que muchas veces no nos damos cuenta pero es increíble que podemos contactar con cualquier persona en el mundo, podemos ver las preguntas que hacen los tuits en abierto de todos los millones de personas que están ahí en Twitter y ahora ya podemos incluso transmitir en directo a todas las personas. No sé si hay 400 millones de personas en Twitter ahora mismo. Y no solo eso, sino la inmediatez. Es que es el momento. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, sí. Súper rápido, directo y nos enteramos antes que en los periódicos y que en cualquier página web. Sí, sí. Y además se puede hacer viral cualquier cosa. Efectivamente, sí. De hecho los eventos ahora con el DMD17 pues se hacen Trendy Topic, muchos eventos y muchas cosas que pasan en la televisión están ahora con Twitter todo el rato. Todo y sobre todo lo que quieren hacer las cadenas privadas de la televisión interactiva, ¿no? El estar viendo la televisión porque muchas personas sí que es verdad que está demostrado por encuesta que hacen dos cosas a la vez. Que es ver la televisión y estar con el móvil en la mano. Sí. Entonces aprovechan y ponen el hashtag en una esquina y está la gente tuiteando a la vez que está viendo la serie o el programa de televisión o lo que sea. Sí, sí. Entonces le dan bastante uso en ese sentido, sí. Efectivamente. Bueno, y ahora cuidado con la televisión que también está con YouTube. No sé si estáis viendo el programa de Joan Boluda, el Late Night. Y lo está haciendo muy bien. O sea, que tiemble la televisión si empieza a ver programas así de tan buena calidad. Ha avisado esta mañana que esta semana también iba a lanzar uno diario. Que a ver si para la semana que viene ya solo era uno semanal. Pero de momento esta semana uno diario también. Bueno, bueno. Sí, ¿no? La verdad que yo creo que lanzó varios al principio y ahora está haciendo los diarios, ¿no? Sí. Está haciendo ya los diarios. Sí, sí. Sí, lo tenía todo grabado y él es de los que opina como yo que cuando vas a lanzar un blog o un podcast o en este caso un canal de YouTube ya tienes que tener contenido grabado. No puedes lanzar solamente uno y dejar que la gente lo vea y espera el siguiente. Sino que ya tienes que tener bastante contenido. Igual que cuando lanzas un blog, pues ya tienes que tener un contenido. Tienes que tener distintos artículos creados ya para que la gente sepa de qué va el blog y le dé gana de más. Sobre todo porque si lanzas a lo mejor uno de lanzamiento ya inicial, la gente dice, ostras, qué bueno. Se lo lee todo el artículo y luego no puede seguir, no puede ver si hay algo más. Les dejas así un poco como ya está. Efectivamente. Muy importante eso. Bueno, disfrutar en la vida. Todos nos gusta disfrutar aparte de trabajar tanto, aunque bueno, para mí en mi caso es casi mi trabajo y mi disfrute es prácticamente lo mismo. Pero, ¿qué es lo que más te gusta de tu vida? Lo que más me gusta de mi vida. Sí. Bueno, pues a día de hoy quizá que me ha costado mucho conseguir esta habilidad laboral y tener un trabajo de nuevo a cinco. Me ha costado mucho conseguir eso. A día de hoy es muy complicado conseguir algo así. Y bueno, pues para como está el mercado laboral puedo estar bastante contento con lo que tengo, la verdad. O sea, llevo diez años, llevo en la empresa y bueno, tengo un trabajo de lunes a viernes, de nuevo a cinco. Llega a las cinco de la tarde, me olvido de eso y a lo mío. Y empiezas a WordPress para novatos, podcast, blog. Y empiezo con esto poco a poco hasta que pueda dedicarme a esto 100%. Es tu objetivo ese. O sea, ¿te gustaría poder vivir de WordPress para novatos, de proyectos online? A ver, yo soy el que piensa que siempre tengo que tener un plan B. La empresa en la que estoy trabajando, pues mi jefa tiene una edad. Yo sé que de aquí a pocos años ella se va a jubilar. Y lo que nos pasará a los empleados que tiene, pues no lo sé. Pero no puedo depender de qué pase ese día. Yo por mi cuenta, pues siempre estoy aprendiendo más, siempre estoy haciendo cursos. Me he sacado el título de mediador de seguros también. Y luego estoy volcado en esto, porque tampoco sé qué va a pasar el día de mañana. Pero si tengo posibilidad y ya he adelantado un paso, pues eso que llevo ganado. Claro, sí, sí. Que me gustaría ser mi propio jefe, me gustaría tanto asumir las victorias como los fracasos de lo que yo hago. Tomar las decisiones por mí mismo. No estar obligado a hacer cosas que, aun sabiendo que están malas, tienes que hacer porque te lo mandan quien te paga. Y, en fin, ya sabes, la vida debe trabajar. Efectivamente, sí. Bueno, pues yo creo que si se quiere, se puede. Lo que pasa es que, claro, requiere mucho esfuerzo. Yo llevo bastantes años y, bueno, al final, pues por unas circunstancias u otras, pues salió la oportunidad. Y, bueno, es lo que quería hacer. Y, bueno, ahí estamos, ahí estamos. Claro, lo que pasa es que tiene que ser poquito a poco. Ten en cuenta que yo lanzé el blog en noviembre. Porque, claro, noviembre, llevo cinco meses con el blog, no puedo pretender vivir de ello ya. No, no, vamos. Yo, de momento, no conozco ningún caso que no haya dedicado al menos un año. Claro. Y casi a tiempo completo. O sea, que es lo que estoy haciendo yo. A tiempo completo un año, que es lo que justo llevo ahora. Y, bueno, ahora es cuando se empiezan a ver resultados. O sea, que, pero bueno, que es mi experiencia. Y, bueno, o sea, hay para casos que se consigan menos tiempo, otros en más tiempo. Claro, pero poquito a poco todo, pues vas haciendo el camino y el día que puedas, pues te lanzas. Eso es. Lo importante es hacer cosas, lanzarse ahí y darle. Me ponen por aquí, si vivo de esto, sí, bueno. Y ahora mismo estoy, llevo un año trabajando en exclusiva en los podcasts, en el blog, etc. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Muy bien, muy bien, Juanma. Cuéntanos algún secretillo que tengas que no hayas contado nunca. ¿Un secreto? Pues no me gusta nada conducir. Tengo el carnet de conducir desde los 20 años y no me gusta conducir. Lo odio. De hecho, aquí en Madrid ni siquiera tengo coche. ¿Ah, sí? No tengo coche aquí. Cuando voy al pueblo a veces lo cojo, pero aquí en Madrid no me gusta. O sea, pienso que además es un gasto que es bastante grande aquí en Madrid. No solo es el mantenimiento, la gasolina, los impuestos, las averías, el aparcamiento, pero aparte de eso es que no me gusta. Lo cojo cuando no tengo más remedio y casi por obligación, pero es una cosa que no me gusta nunca. ¿Cómo te mueves por aquí? ¿Cómo te mueves por aquí? Dicen que si vas en bici o en transporte público. No, uso transporte público casi siempre. Muy bien. Sí, yo la verdad que cuando bajo a Madrid e intento bajar ahora que tengo ya tren por aquí en Valdebebas, intento coger el tren porque voy directo, sé lo que voy a tardar y no hay problema de tráfico ni nada. O sea, pero si alguna vez cojo el coche, es que entre ya solo cogerlo, bajar al centro, saber que vas a coger tráfico, que a ver cómo aparcas, que eso es otra, te vuelves loco. Mucha pereza. Sí, sí, sin duda. Y yo de hecho cuando iba a trabajar por aquí a casas seguros, iba en bicicleta. O sea, que iba y volvía en bicicleta. Pero eso está ahí en la avenida Burgos, ¿no? Claro, eso está más cerca. Sí, si tardaba 20 minutos, tenía una bicicleta eléctrica, que hay que dar pedales. Pero la verdad que es genial. Sí, sí. Pero hacía ejercicio. Hacía un poco de ejercicio y bueno, sí, sí. ¿Y el ejercicio qué se hace todos los días subiendo la escalera del metro o qué? También, sí. Muy bien, muy bien. Sí, luego al final es que es eso. O sea, el gasto del coche, amortizarlo. Yo no sé si he leído algún estudio que con lo que te cuesta un coche normal, que suele ser unos 12.000, 15.000 euros, gastar... O sea, podrías ir en taxi varios años, 10 años o no sé cuánto tiempo. Pero mucho tiempo en taxi, sin problema. O sea, ir donde quieras en taxi prácticamente con ese dinero amortizado. Porque luego a ese tiempo ya el coche suele tener problemas. Tienes que pagar mecánicos, pagar averías, mantenimiento de gasolina. O sea, que al final es un gasto muchas veces que no nos damos cuenta. Al igual que el alquiler también. O sea, que comprar o alquilar. Pero bueno. Efectivamente. Muy bien. Y luego, pues otro secreto que odio madrugar. Me cuesta la misma vida levantarme por las mañanas. Lo odio. Puedo trasnochar lo que sea, pero levantarme por la mañana temprano cuando suena despertado a las 7 de la mañana, lo odio. Esa es una de las ventajas de trabajar por tu cuenta que tengo yo ahora mismo. Yo no tengo alarma para despertarme. Me suelo despertar a las 9, 9 y media, 10, depende el día. Pero no tengo alarma. Cuando me despierto me pongo a trabajar, veo algún tuit por la mañana. Que no se recomienda ver redes sociales, pero yo lo suelo hacer. Y luego ya me pongo pues eso, a grabar episodios. Pero eso es lo bueno. A mí me encanta eso, no tener horario. Claro. Y no tener que despertarte y... No tener, efectivamente, no tener que madrugar. Porque tampoco tienes hora para acostarte después. Si tienes que trasnochar, trasnochar. Pero madrugar, yo lo llevo fatal. Para mí es lo peor. Sí, sí. Y sobre todo en invierno. En invierno, peor todo. Porque en verano, bueno, como ya amanece el día antes y tal, pues como que no da tanta pereza. Pero en invierno, con el frío, lo llevo fatal. Sí, sí. Muy mal. Pues nada, ya llegará el día en el que no tengas que tener alarma. A ver. Sal con esto, Antonio, por aquí. Bienvenidos a todos los nuevos. Os voy a sacar por aquí de nuevo para que compartáis que hoy está flojillo. Tío, efectivamente, parece que como hay fútbol o algo así, que a mí me encanta el fútbol, pero no lo he visto. Pero bueno, parece que está un poco más floja la cosa hoy en Periscope. Sune, ¿qué pasa? ¿Qué tal? También está por aquí. Tenemos hoy un día de podcasters. El profe de podcast. Sune dice que lo más productivo se hace madrugando. Claro, John Boluda dice que se levanta a las 4 de la mañana, ¿no? Yo creo que sería incapaz. Bueno, hay un libro, de hecho, que se llama La mañana milagrosa, que también está muy bien, pero hasta los asunaios, sí. Pero bueno, yo de hecho soy antimadrugar. O sea, no sé. Hay mucha gente que esa es su técnica, que luego dice, bueno, luego ya haces hacerlo importante en ese momento, y después ya haces lo urgente, lo que te va llegando en el día a día, pero ya sabes que has cumplido. Pero bueno, yo prefiero hacerlo al revés. O sea, más tarde, pero luego lo dejo. O sea, que al final son horas que se le dedica. Bueno, cada uno se organiza como quiera. Ya llegará el día en que tengas niños y entonces ya tengas por obligación que madrugue para llevarlos al colegio de al vivero. Pero bueno, de momento... Efectivamente, sí, de momento hay que aprovechar. Por aquí hacen preguntas. Me preguntan si trabajo más de noche. Preguntadle a Juanma. A mí me podéis preguntar otros días. Yo trabajo, bueno, ahora depende el día y depende cómo me vea. Trabajo por las mañanas, pero no madrugo. Y tú, Juanma, que... Bueno, tú, Juanma nos lo ha comentado. Ese más, levanta las... Trabaja de 9 a 5. Yo trabajo de 9 a 5 ahora, pero también he estado trabajando en otros trabajos anteriores. Incluso hubo una época que trabajaba en Amena, en el departamento de back office, y el trabajo era de noche. Entraba a las 12 de la noche y salía a las 8 de la mañana. Ese ha sido el peor trabajo de mi vida. Porque llegaba un momento en que... O sea, ni Coca-Cola, ni café, ni nada. Había un momento en que ya el sueño te podía. Además, como era todo mecánico, estabas todo el rato con el ordenador, aunque hablabas con la gente y demás, pero era un... Horrible, vamos. Ese trabajo yo creo que ha sido el peor de mi vida. Tiene que ser mortal, porque además eso el cuerpo tardará bastante en habituarse a esos cambios que no está acostumbrado. O sea, el cuerpo está hecho para que cuando haya luz te despiertes, no cuando al revés. Claro, efectivamente. Además, era una época en que donde vivía los vecinos de abajo estaban de obra, con lo cual llegaba a mi casa a las 9 de la mañana y tampoco podía dormir mucho porque los de abajo estaban de obra. Bueno, aquello fue horrible. Dice Alex por aquí que si te despidieron por dormirte... No, no. No fue eso. Bueno, todos cometemos errores, aprendemos de ellos, seguimos mejorando, eso es lo que se intenta. ¿Qué cambiaría si pudieras volver 10 años atrás? Pues si pudiera volver 10 años atrás, a lo mejor cambiaría... Llevaría mi vida a elaborar por otro de roteros, yo creo. Yo hubiera dedicado más a lo mejor a buscar algo relacionado con la formación. Cuando yo me vine a Madrid, empecé a trabajar de teleoperador durante muchos años y de hecho el trabajo que tengo ahora lo conseguí estando trabajando antes de teleoperador y a partir de ahí ya pasé a trabajar de administrativo aquí donde estoy. Pero yo venía de otro sitio, que luego os contaré la siguiente pregunta, que yo tenía experiencia como profesor. Entonces yo creo que mi fallo fue que cuando yo llegué aquí no empecé a buscar un trabajo relacionado con eso y cogí lo primero que se me presentó. Entonces yo creo que si tuviera que volver 10, 12 años atrás, pues cambiaría eso. Pues buscaría un trabajo más relacionado con el mundo de la docencia, de los cursos y de todo esto. Bueno, al final lo estás haciendo ahora con WordPress para novatos, a través de podcast, a través de los videotutoriales, a través de los artículos. O sea que bueno, al final lo estás haciendo. Lo estoy haciendo pero quizá tardío. No, yo creo que nunca es tarde. O sea, al final, como no podemos volver 10 años atrás... Claro. Ayer lo estaba comentando con los compañeros de piso, de esto de... Joder, si pudiéramos volver aunque sea un día, te sabes, miras el 1 millón, lo memorizas, vuelves y... O echas ahí el 1 millón. O incluso los partidos de fútbol. No hay forma de que la lotería toque, yo creo, ni sabiéndola. Bueno, puede ser, puede ser. Bueno, más, más. Vamos ya casi nueve preguntas. Madre mía, va a estar la novena pregunta. Ya sabes que esto es la ronda de 10 preguntas, 10 respuestas. Hay veces en la vida en las que, bueno, algo cambia todo. Todo lo cambia, de repente algo te das cuenta. Y ¿tienes algún momento de revelación? Algo que haya hecho cambiar tu vida de rumbo. Pues el momento de revelación es eso que te comentaba antes. Yo estaba en Córdoba, yo acabé de estudiar, salí con una beca y me cogieron para trabajar en un banco que había entonces, que era muy conocido allí en la provincia, que era Caja Sur. Que luego lo ha comprado BBK, creo. Y bueno, estuve ahí trabajando un tiempo. Luego nos echaron a todos a la calle. Cogieron a los hijos de los empleados que tenían ellos. En fin, la historia de siempre. Y bueno, pues luego a partir de ahí empecé a trabajar en otros sitios hasta que finalmente empecé a trabajar de director en una academia de formación. Yo me encargaba de organizar cursos, de hacer los calendarios, los temarios. Incluso impartía algunos módulos. ¿De qué eran los cursos? Los cursos eran un centro de formación para desempleados. Entonces había cursos muy variados. Pues yo daba clases de micranografía, técnicas administrativas, orientación laboral y muchas cosas. Y luego, pues aparte de eso, el centro tenía un convenio con una asociación que se dedicaba a ir a la prisión de Córdoba a dar curso a los presos también. Con lo cual también me tocaba dos días en semana ir por la tarde hasta la cárcel y dar curso a los presos. ¡Ostras! Y esa experiencia, cuéntanos qué tal esa experiencia. ¿Cómo fue? Pues por un lado, yo creo que aprendes a valorar mucho más las cosas que tienes cuando entras en un sitio de esos. Porque las personas que había allí, tú veías la diferencia que había entre los que le dabas clase por la mañana en la academia y los que le dabas la clase por la tarde en la prisión. Claro. Aunque dieras el mismo temario, no tenía nada que ver una cosa con otra porque los que estaban dentro de la prisión se tomaban las clases en serio. O sea, tú le dabas un manual el primer día, volvías al siguiente día y te hacían preguntas de lo que había en el manual. Cosa que nunca me hicieron los alumnos de los que estaban pagando, digamos, el curso en la academia. Era bastante deprimente llegar allí a la cárcel cuando te obligaban a dejar allí tus cosas, te ponían la identificación y tenías que ir puerta por puerta a que te vieran en todas y abrirte y pasar a la siguiente y a otra puerta. Y era deprimente porque tú decías, yo no sé cómo sería mi vida si yo tuviera que estar aquí. Pero luego la verdad que era bastante gratificante, eran muy agradecidos todos los que estaban allí. Yo dije que no quería saber por qué estaba cada uno allí porque no quería tampoco que me condicionara a tratarlo de una forma o de otra. Y la verdad es que fueron unos alumnos maravillosos todos. Conmigo se portaron súper bien todos y quedaron todos encantados. Y era un curso simplemente de Windows 3.1, fíjate si hace años de eso. Y bueno, pues la verdad que fue una experiencia bastante gratificante para mí y para ellos, yo creo. Y bueno, pues hubo problemas en el centro de formación, pues ya se sabe. Me dejó de pagar unos meses y tal. Entonces, pues llegó un momento en que, pues por mi profesión y en la provincia, no encontraba nada que estuviera relacionado con lo que yo estaba haciendo, que me dieran de alta y todo lo demás. Entonces, encontraba sitios que te querían contratar sin pagar, o sea, sin darte de alta, sin contrato, pagándote menos horas de las que trabajabas y demás. Entonces, ahí fue cuando dije, hasta aquí, hasta aquí. Yo no he estado cinco años estudiando para acabar o en el campo, no sé, recolectando aceituna, por ejemplo, que era lo que se llevaba allí. O para estar en un sitio que no me estén valorando y que me estén pagando cuatro duros por estar trabajando ocho horas y tal. Entonces, el momento de revelación fue ese, fue decir, me voy. Me voy a Madrid. Yo me metí en Infojobs en aquel entonces, recuerdo, busqué y vi que había bastante trabajo de lo mío y de cosas similares aquí. Y sin conocer a nadie aquí en Madrid, sin nada, me vine a la aventura. Y yo dije, si me quedo aquí, me hundo. Porque aquí no veo salida para mí, ni profesional, ni personal, ni de ninguna manera. Y me tengo que ir, me tengo que marchar y tengo que buscarme la vida afuera. Y entonces, el momento de revelación, pues fue ese con 25 años, me vine aquí a Madrid. Y bueno, pues aquí sigo todavía. Desde que llegué hasta aquí, desde que llegué aquí, me faltó. Estuve sin trabajar un mes, creo. O sea, desde hace 15 años he estado un mes sin trabajar. Trabajo aquí, nunca me ha faltado. Muy bien, bueno, bueno, vaya experiencia. Yo con lo de la cárcel, siempre después de ver la película, ¿cómo se llama? Zelda 311, creo que es, en la que entra un trabajador social y al final se queda adentro. Bueno, hay que tomárselo con respeto. Pero sí, yo creo que al final es una película también y efectivamente, como dices tú, en tu caso particular, pues todos serán... Es que al final no sabemos nunca dónde va a ir cualquier momento, cualquier cosa que puedes hacer. Somos personas y puede pasar casi cualquier cosa. O sea, que a lo mejor ya no aquí en España, pero en otro país, o sea, sin darte cuentas, puede pasar muchas cosas. De hecho, el otro día, justo aquí enfrente, hubo un accidente que parece ser que hubo un señor que iba a la farmacia, dejó el coche aparcado en la cuesta de arriba, salió, el freno de mano no estaba echado y el coche empezó a andar y se chocó contra otro coche que estaba aparcado, que estaban casi, justo acaban de aparcar. O sea, que nunca sabes cómo, porque puede pasar cualquier cosa. Imagínate que se matas a alguien, el coche, tú tienes la responsabilidad y eso le puede pasar a cualquier persona. Y si te toca a lo mejor un juez o... no sé. Sí, la verdad que hay que valorar lo que tenemos. Efectivamente. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, pues nos has contado tu momento de revelación, muy inspirador, que hay que tenerlo en cuenta. Coméntanos, bueno, ya es la última pregunta, no sé si tenéis alguna pregunta más vosotros por aquí. Háblanos un poquito de triunfacontublog.com, que ya que estás ahí dentro, ¿qué te parecen los cursos? ¿Qué te han ayudado? ¿Qué has sacado de ellos? Los cursos estoy metido en todos. No sé si tú puedes ver el progreso, pero estoy haciendo todos, desde el primero hasta el último. De hecho, creo que Triunfa con tu blog salió a la vez que Wordpress para novatos, más o menos. Sí, salió en noviembre también, efectivamente. Más o menos. Y entonces, pues me ha valido para ir siguiendo más o menos y para ir cogiendo práctica y para ir tomando decisiones de cosas que a lo mejor no tenía muy claras, ¿no? Y sobre todo con el curso de SEO, me parece que es bastante importante y es algo que la gente tampoco tiene muy en cuenta a la hora de lanzar un blog o una página web. Y el SEO es algo que sí o sí tienen que valorar y tienen que optimizar si quieren aparecer en Google, porque Google es la puerta por donde van a entrar el 90% del tráfico que llega a su página web. Eso es, efectivamente. El curso está súper interesante, tanto cuando te explica qué es el SEO como el manejo de las herramientas y la optimización, todo. La verdad es que yo estoy súper contento con mis 10 euros al mes y bueno, luego también el curso de Periscope. Yo Periscope no tenía ni idea de cómo se emitía ni cómo se hacía, así que un día prometí que iba a emitir esa tarde en el grupo privado. Me metí en el curso de Periscope, hice mis lecciones como buen alumno y luego hice mi primera transmisión. Y bueno, pues me valió para probar, por ejemplo, la herramienta que no sabía cómo utilizarla. Y luego, pues ahí luego explicas cómo se utiliza OBS, por ejemplo, que tampoco la había visto nunca. Y la verdad es que el curso de podcast también ha salido a la nueva, ya llevas tres episodios, creo. Sí, ha salido hoy el cuarto también. O sea que, bueno, ya iba la gente, la gente le está gustando bastante. Tú ya vas aventajado porque justo ya, vamos, ya lo tienes, tu podcast, que la verdad que está genial. De hecho, estoy aprendiendo yo de ti, o sea que está muy bien, muy bien. Aquí todos aprendemos de todos. Sí, sin duda, porque al final es lo importante, practicar, probar, experimentar cada uno con lo que se le vaya ocurriendo. Y al final, pues es que es eso, no hay una fórmula mágica para triunfar. A algunos les funcionan unas cosas, a otros otras, pues normalmente siempre suele haber un proceso. Que se suele seguir. Por aquí preguntaban Blogspot, que qué opinamos. Bueno, pues coméntalo tú, ya que estás con WordPress. Bueno, Blogspot, pues no lo recomiendo para nada. Ni Blogspot, ni Blogger, ni WordPress.com. Todo lo que te den gratuito, desconfía de él. Por un lado, te van a dar efectivamente un espacio gratuito donde puedas subir tus archivos. Pero en el momento que tú lo subes ahí, pierdas el control de ellos, no son tuyos. En el momento que esa plataforma cierre, adiós, muy buenas. Te quedas sin Blog y te quedas sin nada. Jindo, Wix, llámalo como quieras. Todas las plataformas que te ofrecen el servicio a cambio de nada, no te fíes. Ese nada no es nada, es todo. Y luego, pues que aprovechan para poner su publicidad en tus páginas. En el momento que tú consigas un tráfico, que ya es complicado que consigas llevar tráfico sin optimizar la página porque no te dejan hacer la mitad de las cosas, pues te van a meter ahí publicidad de cualquier tipo. El otro día estuve viendo con Mary. Mary entró en mi blog y dijo que ella pagaba, creo que dijo, como 200 euros al año por tener su página alojada en WordPress.com. Y le demostré que eso era una burrada, era una locura. Se paga más del doble, de hecho, con WordPress.com y no tienes los mismos servicios que tendrías con WebEmpresas, SiteGround, Rayola o todas estas que sabemos que son buenas, que funcionan bien. Efectivamente, mira, Guillén estaba allí, ¿ves? 200 euros. Entonces, estuvimos comparando y la tabla de precios que tenía WordPress.com para que te dejaran optimizar el SEO, para que te quitaran la publicidad y para que te dejaran hacer más o menos lo mismo que puedes hacer ahora en WordPress.org eran casi 30 euros mensuales lo que te cobraban. 30 euros mensuales. ¿Cuántos alojamientos puedes comprar con 30 euros mensuales? Sí, yo siempre digo que WordPress.com está muy bien para empezar. Si no has montado nunca un blog, pues te viene bien porque te lo creas, queda bastante bien. Puedes practicar, creas tus primeros artículos, pero luego ya lo tomas como experiencia. Si de repente ves que está creciendo la cosa, puedes migrarlo, pero yo normalmente lo que recomiendo es que empieces el proyecto de cero con WordPress.org, te lo montas con WebEmpresa, como digo, SiteGround o todos estos y ya está. Pero siempre con WordPress, porque lo que ofrece WordPress, la comunidad que tiene WordPress detrás, los plugins, las optimizaciones, actualizaciones, cualquier problema, vas a encontrar a alguien con otras plataformas, pues aquí decían Jimdo, Wix, Blogger. En Blogger hay más gente, pero es que está muy limitado y no es tuyo, o sea, no hay opción por ahí detrás, o sea que... Había escrito un artículo, Fernando Tellado había escrito un artículo en Ayuda a WordPress en el que hacía hincapié en que Wix estaba invirtiendo hasta 3 millones de euros anuales en publicidad para intentar quitar cuota de mercado a WordPress.org. Claro, WordPress.org al ser gratuito no puede competir en publicidad con Wix, pero tampoco es... la gente no se para tampoco a valorar. Es que entras en YouTube y lo primero que te aparece antes del vídeo... Todo el rato anuncios, todo el rato anuncios de Wix, sí, sí, sin parar. Efectivamente, no se paran a valorar nada más, sino, bueno, pues entro aquí, que como lo están anunciando será muy bueno y lo puedo hacer sin quebrarme mucho la cabeza y sin nada más. Y yo, la verdad, he probado Web Empresa, he probado SiteGround y he probado Rayola. Y en cuanto a soporte, aunque todas son muy buenas, tengo que decir que me quedo con SiteGround por el sencillo motivo de que tú les preguntas cualquier cosa a través de un ticket y ellos, sin darte más vueltas, te lo hacen. No te preocupes, hasta así ya te lo he hecho. O sea, eso tú no lo vas a encontrar en WordPress.com, por mucho que paguen los 30 euros mensuales. Efectivamente. Sí, yo estoy con Web Empresa y con SiteGround y, bueno, la verdad que estoy muy contento con los dos. O sea, soporte técnico muy bueno y, bueno, la verdad que es que no tiene diferencia, o sea, no tiene comparación con WordPress.com. Vamos. Es como la noche y el día, no tiene nada que ver. Sí, sí. O sea, WordPress.com lo puedes utilizar pues para empezar a ver cómo funciona y para hacerte una idea de cómo puede ser WordPress.org. Pero es que con tantísimos vídeos y tantos tutoriales que hay en YouTube, cualquiera puede montar hoy en día un blog en WordPress.org. Es que no tiene complicación ninguna. Sí, lo que hace bien Wix es la campaña de marketing porque te dicen muchas veces cuando eres nuevo y no conoces mucho esto, si ves un anuncio y te dicen, créate tu blog gratis en un momento, muy fácilmente. Te metes y dices, vale, es muy fácil y ya, ya está creado. Pero invertir uno o dos días más a comprarte el dominio, yo lo tengo en el curso de WordPress, es que se crea en nada. O sea, en cinco minutos también lo tienes creado. Pero es que, claro, cuando ya dices de gratis a pagar una cantidad que es casi, son 80, a partir de 80 euros al año, es muy, muy barato. O sea, y al final tienes que tener en cuenta que vas a dedicarle muchas horas ahí si quieres escribir artículos, que al final un artículo no se tarda cinco minutos. Y al final le vas a dedicar pues en mejorar el diseño, en intentar compartirlo en redes sociales, vas a dedicarle mucho tiempo. Y ese tiempo al final le estás casi tirando por no invertir un poco de dinero. Es que no es solo escribir el artículo, es que después tienes que darlo a conocer, tienes que optimizarlo y tienes que conseguir tráfico hacia tu blog, como tú explicas en tus cursos, ¿no? Pero es que si tú contratas el alojamiento o tu blog en WordPress.com o en Blogger o en alguno de estos, es que no vas a conseguir tráfico en la vida porque no te van a dejar optimizar nada. Es que incluso para instalar el YoAseo, en WordPress.com tenés que contratar el plan de los 30 euros mensuales. Pues entonces ya partiendo de eso, es un producto que a mí particularmente no me interesa porque no lo voy a optimizar nunca. Eso es, eso es. Mira, además aquí ya tienes videotutoriales en WordPress para novatos, que está muy bien. Tienes el podcast, los eventos. Ah, en tu podcast también está genial el tema de los eventos que vas comentando, las secciones que has hecho. Que eso yo de hecho pues me resulta muy, muy interesante. Tienes por aquí clases, cómo crear un ebook también, un montón de videotutoriales, instalar plantilla de WordPress, tuco extra, etiquetas de WordPress. Si es que al final, o sea, para aprender un poquito de WordPress es bastante sencillo. O sea, si sigues unos videotutoriales, yo tengo el curso, tienes tú por aquí un montón de vídeos. O sea, que está muy bien y tampoco es tan complicado. Tienes que dedicarle un poquito más de tiempo. Pero el retorno de la inversión de ese tiempo que le vas a dedicar no tiene comparación. Es que es mínimo. Yo considero que es una inversión mínima para todo lo que te pueda aportar. Si tú quieres aprovecharlo y dedicarle un poco de tiempo y sacar algún beneficio, tienes que invertir algo mínimo. Y yo creo que 80 euros al año. 80 euros cuando son 80 euros. Que la campaña de web de empresa que han tenido hace poco, eran 60 euros creo al año. O algo así, porque tenía un descuento. Pues es que no merece la pena quebrarte la cabeza y estar pendiente de si te van a poner publicidad, si no, si no vas a poder utilizar este plugin, si no vas a poder instalar el otro. Eres tú el dueño de tu instalación y tú haces y haces lo que quieras. Al final es que además hoy en día, o sea, yo tengo un artículo que se llama el nuevo currículum vitae. Y es tener un blog. O sea, ahora mismo si te van a contratar en algún sitio, o si quieres incluso vivir de ello en un momento dado o sacar ciertos ingresos, necesitas un blog sí o sí. O sea, es que no hay opción. Y no vas a tener un no sé qué punto wordpress.com o no sé qué punto blogspot.com o no sé qué punto Wix, porque no es nada profesional. Quedan en plan súper cutre. No has invertido ni un euro en ti mismo. No pretenderás que alguien quiera invertir luego algo de dinero en ti. O sea que... Esa es una cosa que yo contaba en mi podcast, en el número uno o en el número dos creo, que cuando hablaba de la importancia o de lo necesario que es que todo el mundo tenga un blog, ¿no? Y contaba un supuesto del típico trabajador que va buscando trabajo, entregando un currículum en todas las empresas y su currículum actualizado. Al poco tiempo esta persona encuentra un trabajo, dura un mes o dos meses y tiene que volver a buscar el trabajo nuevamente. ¿Qué pasa? Pues que tendría que actualizar el currículum y volver una por una a todas las empresas a volver a llevar otra vez el currículum. Lo más fácil es en un currículum que tú entregas, poner un código QR en alguna esquina del currículum y poner una dirección de tu blog donde pongas visita aquí mi currículum actualizado. Pues simplemente con el hecho de que tú tengas un blog y en tu blog tú actualizas tu currículum, cualquiera que, cualquier empresa que consulte a través del código BDS blog va a ver tu currículum actualizado. Vas a tener muchas menos molestias, vas a ser mucho más profesional de cara a la empresa y siempre vas a tener la información actualizada. Efectivamente. Y ya no solo eso, sino que en un blog demuestras tus conocimientos. O sea, que hoy en día, cualquier empresa ya está en algún proceso de selección también y miras las redes sociales. Lo primero, a ver qué está comentando, qué publican las redes sociales, porque son abiertas. O sea, cualquiera, en Twitter, cualquiera puede conectarse y ver lo que hace. En LinkedIn, obviamente, también. En Facebook, pues también prácticamente. Y bueno, así en Instagram, etcétera. Pero luego el blog, o sea, si tienes un blog y te has posicionado como experto en algo, o sea, ahora mismo si tú quieres trabajar como para dar algo de WordPress, obviamente tienes tu blog, tienes tus vídeos, estás demostrando que no estás copiando, además de ver si se copia, se puede comprobar muy fácilmente, pero a los vídeos es imposible copiarlos. O sea, que ese conocimiento lo tienes tú, lo estás demostrando en tu propio blog que te has montado. O sea, que es que yo creo que no hay nada mejor para contratar a alguien. Yo es que ni el currículum, el currículum no te lo puedes inventar, pero lo que tienes creado y lo que estás actualizando de manera frecuente, no. O sea, que... Hay una vuelta de hoja. Efectivamente. Es lo que hay, es pura verdad. Sí, sí. Por eso es, o sea, es que es importantísimo tener un blog de marca personal ya, o sea, ya mismo. Fundamental. Coméntanos algún truquito de WordPress, ya que estamos por aquí, o algo que vayas a publicar en próximos, en próximos, en próximos podcasts o en próximos artículos. Pues voy a hacer un periscope, no sé si mañana o pasado, donde voy a hablar sobre 10 tips para conseguir que el blog despegue. Bueno, bueno. Tiene muy buena pinta. Estaremos atentos. Algo muy sencillo de utilizar y que a lo mejor mucha gente no conoce todavía, es un plugin que hay que te sirve para traducir tu blog de idioma. Muchas veces cuando instalamos un plugin, por defecto siempre aparece el típico, dejo un comentario, siempre aparece en inglés. Sí. Y nos quebramos la cabeza, porque a mí de hecho me pasó hasta que descubrí el plugin, buscando en todos los archivos de funciones, donde narices estaba la llamada para que saliera el texto en inglés, porque no había forma de cambiarlo de ninguna manera. O sea, salía todo el plugin en español y justo lo de buscar o lo de dejar un comentario salía en inglés. Sí, además hay que tener cuidado con eso, porque si tocas ficheros de WordPress, si se actualiza luego, se vuelve a borrar todo. O sea, que hay que crear un tema hijo, etcétera. Si se utiliza este plugin que comentas, se solucionan esas cosas. El plugin es súper sencillo, se llama Loco Translate y es únicamente buscar el texto que está en inglés, debajo lo traduces al español, lo grabas y se cambia automáticamente. Yo, ese plugin para mí fue todo un descubrimiento que lo escuché en un podcast de John Boluda, lo instalé y ya para mí es uno de mis favoritos. Cualquier instalación de WordPress que hago, lo primero que hago es instalar el plugin de Loco Translate. Genial, Wina. Pues muy buen consejo. Muy bien, muy bien. Renómeno este plugin. No sé si tenéis alguna duda más. Está la gente ahora muy callada. alguna duda más que tengáis. Aprovechad que está aquí Juanme y le podéis preguntar en directo, aunque ya sabéis que emite también en Periscope. ¿Qué días emites en Periscope? ¿Qué horario tienes o de vez en cuando, de momento no tienes horario? Suele emitir sobre las nueve y media más o menos de la noche, pero días concretos no tengo todavía porque tampoco tengo contenido como para seguir emitiendo a diario. Vale. Pues nada, aprovechad. A ver, estamos transmitiendo, ¿no? Me imagino que la gente puede comentar por aquí. Hoy está el día un poco flojo, no sé por qué, pero bueno. Esto como lo vamos a subir va a estar por YouTube también. Luego lo compartiremos. Yo me estoy viendo, está transmitiéndose. No sé si la gente, lo que pasa es que la gente hace tiempo que no comenta. O sea, no sé si está funcionando. Si puedes comentar tú ahí. A ver si me deja escribir. A ver, que a lo mejor está, hay algo bloqueado y no deja ahora mismo. Que hay veces que ahora Periscope se bloquea, pero bueno, yo creo que se está grabando y puede ser que la gente no pueda comentar. Porque es raro, la gente suele estar comentando. ¿Te sale? Sí. Emitir si se emite. Sí, pero no están llegando los... No escribe, no escribe. No están llegando los mensajes, ya decía yo. Bueno, pues coméntanos, vamos a terminar la entrevista. Que esto, como digo, luego si tienes cualquier duda podéis escribir a Juanma en arrobajuanmaranda en Twitter o en wpnovatos.com. Coméntanos dónde podemos encontrarte. Pues ahí, justamente donde has dicho. Estoy en Twitter como arrobajuanmaranda, en Facebook ArandaJuanma y en mi blog wpnovatos.com. Ahí está la sección de contactar. Y abajo del todo tenéis todos los iconos de todas las redes sociales donde está la plataforma. Genial, genial. ¿Y tu podcast cuándo se emite? Mi podcast sale los jueves. Todos los jueves a las 7 de la mañana, nuevo episodio de WordPress para novatos. Perfecto. Muy bien, Juanma. Pues nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar por aquí, por ofrecernos todo este contenido tan interesante, todos estos truquillos. Y pues nada, nos seguimos viendo por aquí, por Periscope, por podcast, por todos los lados. Seguimos en contacto. Gracias a ti por haberme invitado. En el evento también. El evento de WordPress que va a haber, no sé cuándo es exactamente ahora mismo. La webcam es el 22 y 23 de abril, pero luego hay otro el día 1 de abril, creo que hay otro de marketing. Quiero recordar que es un sábado. Muy bien, pues nada, yo voy a estar por allí. Así que nos veremos. Nos veremos. Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues gracias por haberme invitado y un saludo para todos los que estáis ahí. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Juanma. Y nos vemos. Hasta luego. Una pena ahora que no pueda comentar la gente, que hay bastante gente por aquí conectada. Pero bueno, esperemos que esto lo estén viendo y cualquier cosa ya sabéis dónde estamos. Hasta luego. Chao, Juanma. Chao. Adiós.